Por lo pronto, este fin de semana concluyó la primera jornada de vacunación para personal educativo en Puebla. Entre el 25 y el 29 de mayo se aplicaron 123 mil dosis de la vacuna CanSino en 20 sedes. En general se reportó agilidad durante el proceso y no hubo mayores incidentes.